Y tenemos su doble cierre en este domingo, porque hay un guatemalteco que sin duda ha causado sensación alrededor del mundo. Estamos hablando de Lobo Vázquez, véalo con su particular baile. Llegó hoy en horas de la tarde al Hospital General San Juan de Dios para alegrar a todos los médicos y también a los pacientes de este lugar. Vea y fue parte de la presentación, vamos a escuchar un poco. Todos en el hospital estaban más que emocionados disfrutando del baile y de la presencia de esta pareja que tiene un movimiento y un ritmo sin igual. Ellos llegaron a este lugar, ¿sabe para qué? Para agradecer a todos los médicos la labor que han hecho durante esta pandemia del COVID-19. Imagínense cuántas historias ven estos médicos y viven los pacientes a diario. Mucho sufrimiento, mucho dolor. Personas que ya no llegan a pasar el día, que pierden la vida desafortunadamente por diferentes padecimientos. Pero llega Lobo Vázquez a alegrarles y hacerles el día, llevarles un poquito de emoción de una situación completamente diferente que seguramente los alejó por algunos minutos de su realidad, llevándoles un momento de alegría. Definitivamente habla del buen corazón.